Y vamos a ir con esa noticia que, bueno, la verdad que ha levantado muchísimos comentarios y es que directamente la princesa Leonor jurará la Constitución el próximo 31 de octubre tras un acto en el Congreso. Pero ojo, ese acto, ¿por qué se ha adelantado? ¿Por qué desde Casa de Real han querido adelantar ese acto? Es un mensaje directo porque puede que haya un adelanto electoral y luego las cortes no estén abiertas. Vamos a ver el siguiente vídeo. La princesa de Asturias jurará la Constitución el próximo 31 de octubre, día de su 18 cumpleaños, en una sesión plenaria de Congreso y Senado, según ha anunciado este viernes Tarzuela. Al acto no acudirá el rey emérito, que sí ha sido invitado a una celebración familiar posterior en el Palacio de El Pardo. La fecha, que ya se esperaba, ya que el adelanto electoral ha hecho que las cortes no estén en funciones para esa fecha, fue acordada en la reunión mantenida el jueves a iniciativa de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y en la que estuvieron el presidente del Senado, Pedro Royán, así como en representación del Gobierno y de la Casa del Rey. Tras el acto protocolario ante las cortes, la princesa Leonor recibirá el collar de la orden de Carlos III en una ceremonia en el Palacio Real, en presencia de los poderes del Estado. A dicha ceremonia seguirá un almuerzo con una representación de las más altas autoridades del Estado. Por otra parte, la Casa del Rey ha informado de que tras ambos actos institucionales tendrá lugar una celebración familiar y de carácter privado a la que asistirán los reyes, la princesa de Asturias, la infanta Sofía, así como la familia de Felipe VI y la de la reina Leticia. Pues esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué tan rápido esta jura de la costa de estudios, señor Vera? Bueno, hay que preguntárselo, hay que preguntarlo en Zarzuela. ¿Usted qué piensa? A ver, es que aquí puede pasar cualquier cosa. Entonces, te tienes que poner en todos los escenarios, porque no está claro. O sea, en principio parece que sí que saldría el Gobierno aquí del señor Sánchez, pero también cabe la posibilidad de que no salga. Entonces, yo creo que, como es lógico, ellos se tienen que poner en todos los escenarios y buscar aquel que sea el más adecuado para que algo que hay que hacer, que se haga. Y bueno, pues tampoco me parece... Sí que da lugar al comentario el tema de don Juan Carlos, pero bueno, teniendo en cuenta que sí que me parecería muy mal que no se le invitara, por ejemplo, a ese acto privado. El otro, teniendo en cuenta el país que tenemos aquí y con toda la gente que te va a salir, pues entiendo también que en Zarzuela dicen que mientras menos líos tengamos con los partidos, etc., etc., pues casi mejor. Y luego, pues efectivamente, si está en ese acto privado, pues es lo que corresponde. Solo faltaba que no estuviera. Señor Tamboleo. El día 31 es el día que le toca. Entonces, es el día que hay que hacerlo. Yo no veo ningún motivo para que no se haga ese día. Y es más, puede ser que... Pero la pregunta es, ¿por qué es adelantado, digamos? Pero, ¿y por qué habría que retrasarlo? O sea, porque el día 31 es el día de su cumpleaños, ¿no? Es el día... Sí, pero vamos, que no han perdido ni un segundo. Sí, sí, pues no han perdido ni un segundo, pues es el día... Es el día que le toca. Entonces, es el día más adecuado y es el día más lógico. Tiene que haber... Ahí sí que se tiene que intentar proyectar una normalidad de las instituciones. Y la normalidad de las instituciones es que esta señorita, el 31 de octubre, pues cumpla con su labor. Ahí no hay más. Puede ser que el día 31 de octubre haya un gobierno de España a pleno rendimiento. Yo pienso en este momento que cuanto más estabilicemos las instituciones... Y lo está diciendo alguien que no es un monárquico especialmente convencido. Sobre todo con la última monarquía. Pero cuanto más estabilicemos las instituciones, muchísimo mejor. La princesa Leonor yo creo que está siendo un ejemplo. El rey está siendo un ejemplo. No hay más que ver. Yo siempre lo recordaré, su bando antiproces. Eso fue un ejemplo internacional, además, repito, de amigos míos desde Estados Unidos lo alabaron. Ojalá muchos presidentes del gobierno lo hubieran hecho en su debido momento. Y, evidentemente, el 31 de octubre es la fecha correcta. En este momento, repito, estabilizar las instituciones es un deber y es un ejemplo que, además, hay que hacer. Porque lo que hay que dar a entender a esta gente es que ellos no tienen el procedimiento que quieren llevarnos. Y no tienen la iniciativa de ese procedimiento porque nos quieren llevar a la destrucción de España. Solo quiero poner un ejemplo. Tenemos la euroorden del juez Llarena y la euroorden también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque, claro, aquí hay una colisión en este momento importantísima entre la ley y la política. Entonces, entiendo que la labor moderadora y ejemplar de lo que representa la monarquía en este momento es necesaria. Más necesaria que nunca, repito, de Su Majestad el Rey y de la Princesa del Honor, que creo que están dando un ejemplo y espero que Su Majestad el Rey también lo dé por lo que antes he dicho.